El vivario es de locos, las colonias están creciendo sin control, sobre todo la isla de las Tetramorium. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Por ahora vamos a centrarnos en cómo las hormigas del vivario, tanto las Tetramorium como sus vecinas las Feidole, han descubierto la ganadería. Estas hormigas nos han dado unos momentos increíbles, como su sorprendente sistema de comunicación, su capacidad de crear túneles o incluso su habilidad creando balsas. Pero hoy vamos a ver otra de sus cualidades. Es algo que llevan grabado en el ADN y que les ha ayudado a llegar a donde están hoy. Se trata de su conocimiento innato de la ganadería. A todo aficionado al mundillo de las hormigas nos asombran muchas cosas y una de las cosas más sorprendentes de estos insectos sociales es su estrecha relación con otra especie con la que no tienen nada que ver pero con la que sostienen una perfecta simbiosis. Se trata del pulgón. Hay pulgón de diferentes tamaños y colores y dependiendo de qué parte del mundo estés pues serán de una forma o de otra. Pero todos tienen algo en común y es que se alimentan de las plantas o más bien de la salvia de las plantas y por ese motivo se les considera insectos parásitos y son un gran enemigo de los granjeros y en general de cualquier persona que cuide de sus plantas. Pero para nosotros los creadores de hormigas son todo un espectáculo y he querido ver y documentar el comportamiento de las hormigas con los pulgones y el lugar perfecto es el vivario. En el vivario puedo tener plantas ya que al ser como un concepto abierto es lo más parecido a tenerlas en la naturaleza. Las primeras plantas que he añadido han sido unas ortigas que estaban llenas de pulgones. Estas plantas sueltan unos pelillos que irritan la piel si las tocas, aunque hay un truco y es que si aguantas la respiración al manipularlas no te pican. Pero yo no me fío de ese truco y prefiero cogerlas con un guante o una bolsa. Las hormigas han desarrollado una relación simbiótica con el pulgón y lo utilizan como ganado. Es simbiótica porque ellas ofrecen protección al pulgón ya que le protegen de depredadores como la mariquita y al mismo tiempo el pulgón ofrece alimento a las hormigas ya que excreta una especie de sustancia ya dulce que las hormigas las vuelve locas. Cuando las hormigas encuentran una planta con pulgón lo pastorean y lo protegen. Y todo está a cambio de esa sustancia llamada mielecilla. Esta mielecilla es una sustancia dulce y rica en carbohidratos pero esto no es algo que necesiten todas las especies de hormigas. Luego os hablaré un poco de qué hormigas son las que necesitan el pulgón para la mielecilla y cuáles no. Pues con las plantas ya colocadas en el vivario no tenía ni idea de cómo iban a reaccionar estas hormigas que han sido criadas en cautividad. Y podrían pasar una de dos cosas o que los vieran como comida y se los llevaran para alimentar a las larvas o que sus instintos entraran en acción y supieran exactamente lo que tenían que hacer con ellos. Y al parecer ha ocurrido lo segundo. Las hormigas supieron desde el primer momento que estos bichitos no eran una amenaza e inmediatamente formaron grupos de vigilancia y protección. Todo a cambio de la dulce recompensa que excretan los pulgones. A cambio de esta recompensa las hormigas son capaces de guardar turnos para asegurarse de su protección. Y lucharán con cualquier invasor que intente atacar a sus preciosos pulgones. E incluso mantendrán guerras con otras colonias de hormigas por esos territorios. Por todo esto se afirma que el pulgón es para las hormigas algo similar a lo que el ganado es para los humanos, con la excepción de que las hormigas llevan siendo ganaderas desde mucho antes de la aparición del ser humano en la tierra. Y al igual que nosotros, de vez en cuando las hormigas decidirán sacrificar unos cuantos pulgones por el bien de la colonia, ya sea porque necesitan proteína para alimentar a las larvas o porque la población de pulgones se ha disparado. La manera en la que las hormigas ordeñan a los pulgones es estimulándoles con sus antenas y los pulgones al notar las antenas excretarán el líquido anaranjado y dulce que les encanta a las hormigas. He grabado unas cuantas horas de vídeo pero en todas esas horas me parece que no he conseguido ver en ningún momento como las hormigas sacan el líquido de ninguno de los pulgones. Aunque si alguien consigue verlo que por favor lo diga en los comentarios y lo mencionaré en los próximos vídeos. Una cosa que sí he conseguido grabar es como una hormiga se lleva un pulgón. Puede que se lo lleve a otra zona de la planta o puede que se lo lleve pues para comer o puede incluso que lo note enfermo porque eso es otra de las cosas que las hormigas hacen. Cuando detectan un pulgón enfermo los apartan del grupo hasta que mejoren o mueran para evitar así posibles contagios. Y otra cosa muy curiosa ha sido ver esta hormiga que se ha enganchado de una de las púas de la ortiga y se pasa varios minutos removiendo la arena de debajo. ¿Por qué hace eso? No tengo ni idea. Realmente hay demasiadas cosas ocurriendo a la vez así que cualquier cosa interesante que veáis por favor comentadla. Y como ya decía antes esto no es algo que hagan todas las especies de hormigas. De hecho las mesor por ejemplo no pastorean pulgones ya que son hormigas que sacan los carbohidratos de las semillas. Y es curioso porque las hormigas en la naturaleza que hay cerca de mi casa en zonas donde abundan las tetramorium por ejemplo las veo alrededor de los pulgones y no veo ni una mariquita. Pero si me alejo a zonas de cultivo donde lo que abundan son las mesor no veo ni una mesor cerca de los pulgones y lo que sí veo son mariquitas poniéndose las botas comiendo pulgones. Volviendo a las hormigas del vivario, pasados unos días las ortigas empezaron a quedarse mustias y he puesto unos brotes de hiedra directamente en el agua pero pegados a la isla con un clip. Esto de poner hiedra directamente en agua ya lo he hecho en otras ocasiones y a veces la planta vive y saca raíces y otras veces muere pero en cualquier caso aguanta varias semanas. Y esperemos que estos sean unos casos en los que las plantas viven. Nada más poner las hiedras inmediatamente las hormigas comenzaron a explorar la planta. No hay ningún peligro en la planta pero las hormigas se tenían que asegurar. Y al día siguiente una gran parte de los pulgones estaban ya en la planta nueva. En algunos sitios he leído que son las propias hormigas las que cogen los pulgones y los llevan directamente a las zonas que ellas prefieren porque a lo mejor en los brotes más frescos sale más rica la mielaza. Pero hay quien dice que no, que son los propios pulgones los que deciden dónde estar. Y yo creo que es un poco de todo, dependerá seguramente de la especie de pulgón, de la especie de hormiga y de cada caso concreto. El caso es que pasadas unas horas ya había un montón de pulgones enganchados a la nueva planta y como no, las hormigas vigilando por la zona. También he plantado otras plantas para que las hormigas puedan llenar lo de pulgón si quieren. Aunque he de avisar que por raro que parezca la cría de pulgón en cautividad es muy complicado. Así que tendremos que disfrutar de este espectáculo mientras dure. Y quizá también más adelante me gustaría probar darles plantas con pulgón a otras especies como Camponotus o Crematogaster y ver qué ocurre. Y no sé si os habéis dado cuenta pero la isla de las Feidole, aunque tiene todavía muchísimas obreras, no es nada en comparación a lo que eran hace unos meses. Eso es porque les he puesto a dieta para que no consuman tantos insectos y parar un poquito la población. Pero si antes creía que la población de hormigas de la isla de las Feidoles estaba descontrolada, eso no era nada en comparación con el crecimiento de las Tetramorium. Estas hormigas han superado con creces la población del resto de las islas y están poniendo en peligro el bienestar del resto de habitantes del vivario. Con sus monumentales balsas que hacen constantemente y no mencionar la cantidad de alados que me encuentro todos los días muertos en otras islas o flotando e incluso también me he encontrado alguna princesa viva y sin alas. Pero todo esto lo veremos en el próximo vídeo. Y si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte el progreso del vivario y del resto de las colonias a las que cuido. ¡Gracias!